Venga sabor, venga sabor, escucha cumbia, acerce, 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 escucha sabor, acerce Ya la escuchaste vamos a bailar la cumbia, cumbia del pendeje Venga los tambores Son a los tambores Estudia sabor Cumbia Así Cumbia Que chulo Hermanas García La hermosa Abby Para Frescumbia Luis Huacán De los Reyes Gracia En el sabor Esta noche Sebasta Guanajuato Arcos Matías Y todo la banda Para el famoso Jonathan El famoso Roque El bien que me este muriendo Toquen toquenme la cumbia El bien que me este muriendo Familia Cerrito Roque Ya no se acompaña Y así morir Y así morir Guanajuato Y así morir 15 de mayo Y así morir Mírame bien Mírame bien Mírame bien Estudia sabor Mírame bien Que chula cumbia Mírame bien 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 Sabroso Mírame bien Hasta Guadalajara Galisco La famosa Tatiana La famosa La famosaório Es tu voz Es tu lugar sabor Mírame bien Mírame rares Cumbia Cumbia Pero que sabor Cumbia Esos Gábales La región Sol y de la TV Es tu sabor Que es tu la cumbia Esa noche Candelaria por ella Venga sabor Muy maroguerra La familia agarra Tóqueme la cumbia Que me esté muriendo O que toqueme la cumbia Que me esté muriendo Que chula cumbia Así desea un bailador Que así moriría contento Así desea un bailador Que así moriría contento Ya me viene Mírame bien Esa noche No se apete Para el famoso niño Jonathan Mírame Se evita el roque Mírame Hasta el cielo Se pesteja De parte del Supremo Marcos Matías Juanajuato Las Pudas Toda mi gente Sonido Remix Verote Veracruz Que salga la rueda Cumbia La frescura De Villarrije Sabroso Sabroso Unido Pejano 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 Que chula cumbia Que chula cumbia Tengo sabor Estrecia Que suena cumbia Que suena cumbia Unido Pejano Pejano Soy un arte grupo Los Pipotes Estudio Sabroso Esta noche La hermosa Maite Colorado Hernández Familia Hernández Familia Colorado Gracia Para el famoso Juancho Y todo el amor Y su acán De los reyes de Asia Así desea un bailador Y así moriría con Así desea un El famoso Chino Mix Ricardo Flores La gente de Zapaluca Central Lavastos Mírame bien Mírame bien Mírame bien No se apeteje Es bueno sabor Es sabor Cumbia Cumbia Pero que Sabor Cumbia Que sabe a la rueda El famoso Chorcito Cumbia La Gua Que chula se ve la pista Pizhuacán Y que se Chevere Que chevere Que chevere Que chevere Que chevere Viene sabor El ingeniero Chorrio La Gua El ingeniero Polo La Gua Se va a la cumbia Suscríbete Para la región Salimera TV Bueno mis amigos Seguimos avanzando Hoy con toda la mi gente bonita Que nos acompaña La Gua